¿De qué estamos hablando cuando apelamos al apellido de la educación expandida? Has llegado al vídeo de las ideas clave de este módulo. Si quieres enseñar latín a Pedro, ante todo tienes que conocer a Pedro y en segundo lugar, conocer latín. Esta frase debería estar colgada en todos los espacios de educación que habitamos. La empatía es una de las claves de la educación expandida. Escuchar al otro, ponerse en el lugar del otro, pensar que quizás no existe una fuera porque no existe una dentro. Por eso quería presentarme. Soy Sofía Coca, miembro de CEMOS 98 y en este MOOC voy a estar junto con otros compañeros que venimos trabajando desde hace algunos años en la intersección entre la educación formal, la no formal y los nuevos medios. Siempre con espíritu crítico y con muchas ganas de seguir aprendiendo. En el año 2009, en Sevilla, planteamos una serie de actividades que dieron forma a un concepto que se utiliza en muchos libros, seminarios, eventos e incluso en universidades. Si te has inscrito en este MOOC es porque eso de la educación expandida te suena de algo o al menos sientes curiosidad por saber qué es. En 2012 editamos junto a Juan Freire y Rubén Díaz un libro con textos de diferentes personas del ámbito de la educación. En él intentamos darle forma a un marco teórico al concepto. Este libro es el recurso fundamental para el desarrollo de este MOOC. El adjetivo expandido se inspira en el título de un libro publicado en 1970, Expanded Cinema. Una obra clásica de los nuevos medios. El cine expandido desbordará los límites de la pantalla y usará tecnologías entonces alternativas, como el vídeo o el ordenador. Una anécdota interesante para el tema que nos ocupa es la introducción al libro, escrita por Richard Bachmister Fuller, un ingeniero y diseñador visionario, conocido por lemas como hacer lo máximo con lo mínimo. En esa introducción aparece varias veces la palabra educación, al destacar del cine expandido un comienzo de la nueva era del sistema educativo. ¿Ha cambiado la tecnología a nuestra percepción de la educación en los últimos años? Si ya podemos tener internet dentro del aula, ¿es necesario que ésta tenga muros, puertas y paredes? Estas preguntas, no solo provocadas por la tecnología, aparecen en otras teorías y publicaciones importantes. Es lo que se conoce como las teorías de la desescolarización. El caso de Iván Illich y su obra La sociedad desescolarizada, o también el significativo caso de la obra El aula sin muros de McLuhan, comparten la euforia por la tecnología, pero también la crítica al progreso. La industrialización y la era tecnológica ha potenciado la contaminación. La tecnologización de la vida, que amenaza la autonomía del hombre, y una idea central, el discurso del consumo desaforado, que se aplica también a la escuela. Desde esa actitud crítica con la tecnología, queremos pensar en cómo expandir la educación para romper la relación clientelar, de aquí está todo el conocimiento y de manera lineal lo vas a aprender. Como ocurría en el cine expandido, la educación en el siglo XXI ya está desbordada, y nuevas habilidades son y serán necesarias. La multitarea, una mayor relevancia del juego y la simulación, la combinación de elementos viejos para crear nuevas cosas, eso que llamamos remezcla, o la necesidad de formar un buen juicio crítico para desenvolverse en un ecosistema mediático hipersaturado de información. ¿Qué mejor forma de abrir una reflexión más sobre la educación expandida que un videopoema? Nos vemos en el siguiente vídeo. El afuera, el acontecimiento, el suceso. El paisaje es accidental, momentáneo. No vive en él nada ni nadie. Es un fuera de lugar, un fuera de nosotros mismos. Es un espacio anómalo, imprevisible, un lugar desparramado, fuera de control. ¡Gracias!